Lunes a la noche me vine a Cal News invitado por Bar & Drinks y la Fundación Pupi a un evento donde Gancia, JB, Rocket, Moom, Heineken, las mejores marcas de alcohol abrieron sus barras para que tú te pongas drinking, drinking y aparte traigas un alimento, alguna prenda o algún juguete para estos niños que necesitan tanto así que obviamente nosotros, tú y yo no nos podemos perder, vamos Vamos a hacer ahora la maratón de las barras porque tenemos barras de Gancia, de JB, de Rocket, de Heineken vamos a hacer el recorrido que sería barra por barra encontrándonos con mucha gente divertida y con muchos tragos Es la conductora del evento, después del evento ¿qué estuviste tomando? No, estuve tomando un poquito de Rocket antes del evento como para llegar despierta, claro para llegar despierta y después del evento también, repetimos ¿Y qué te parece esto de lo que están haciendo acá en el News, la gente de Bar & Drinks? No, me pareció una propuesta excelente porque además es muy bueno lo del Pupi, ¿no? Tener esta fundación, darle de comer a tantos chicos Y ahora, ¿alguna vez hiciste subastas? ¿Cuál es tu primera subasta? No, ¿me salió bien? Es mi próximo trabajo, me voy a dedicar a eso Muy bien, ¿eh? ¿Se puede subastar gente así también? ¿Cuánto? Por ejemplo, si yo me paro Sí ¿Cómo sería? A ver, ofréceme Y a vos te puedo decir Y ahora, en esta subasta está Tamir y la base es un millón de dólares No, no, no ¿Vos sabés cómo es la propuesta? Cinco patacones No, ¿sabés cómo es la propuesta? Yo creo que llega al dos millones fácil, ¿eh? Greta Lástima que estoy trabajando Es muy importado, es mexicano, importado Que los dólares, mejor todavía Claro, dólares Claro, ni hablar Bueno, ya saben, un millón de dólares Un millón de dólares Y a mejorar la propuesta porque carne de primera acá, ¿eh? Y bueno, tú no tienes precio No hay precio Ay, gracias, gracias No tengo precio Belleza, preciosura ¿Cuánto empieza la subasta mía? Un millón de besos Besos Todos lados No, será tiempo toda la noche dármelos Y por eso, un millón para varios años Y yo te digo, ¿por qué no organizamos una subasta con Lucho también? Yo doy, yo empiezo con un peso con 50 Yo empiezo con 25 centavos ¿Vos con cuántos? Y podemos poner 50 centavos Bueno, 50 pesos ¿Todo bien? ¿Vos vamos a tomar ungancia? Vamos a tomar ungancia ¿Vos vamos a tomar ungancia? Vamos a tomar ungancia ¿Qué tal? Ungancia como quieras ¿Qué te parece esta fiesta acá que hizo Bar & Drinks y la fundación de Pupi? Muy buena, realmente es importante que los jugadores y los argentinos que se van a vivir afuera no se olviden del país Y lo que hace Pupi, bueno, hace tiempo, lo que sabemos lo que significa el esfuerzo, es importante, está bueno Es como una mezcla de la fundación Pupi Zanetti, Bar & Drinks y todas estas bebidas Hacen que la gente se enganche a la comida, alimento, ropa, prenda, juguete Estaba un día con Damiano ¿Estás bien? Ah, mira, mira Ahí va el chido ¿Me está pasando bien? Perfecto, la verdad, muy buena fiesta, todo muy bien organizado ¿Qué te parece esto que hizo acá, Bar & Drinks, Pupi Zanetti y todo eso? La verdad que en los tiempos que corren es una propuesta más que interesante Y creo que el pueblo tiene que tomar protagonismo en este tipo de cosas Bueno, fíjate la barra de JB ¿Qué te parece esto? Chupe gratis, mujer ¡Qué re bueno! ¿Trajiste alimentos así para los chicos necesitados? Sí, traje un alimento para ese vero y después pagué cinco más Eso Bueno, qué bueno que, o sea, aparte de que todas las marcas Y Bar & Drinks y Pupi Zanetti hace algo por los chicos Hace algo por la gente que viene hoy al News también, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Hay un montón de gente que quiere brindar Y que se quiere solidarizar con la gente Brindar, ¿no? Sí Vamos a pedir un JB ¿Maestro? Un JB para mí No, no me... ¿No hay más? Me quedé sin hielo, me quedé sin paso, me quedé sin nada Mirá lo que genera, lo que genera JB ¡Vamos a la de Heineken! ¡Pomela! Bueno, terminamos la nota No, no, Pamela Pomelo ¿Pomelo? ¿Qué te parece, entonces, esto que hizo acá Bar & Drinks y la Fundación Pupi en el News? Me parece bárbaro que esos sean los que organizen Y a la gente en particular, que es la que vino y trajo Está caliente Bueno, las que no andamos mucho Bueno, gracias, Pome Vamos por acá ¡Ah, no! Llegué tarde Llegué tarde a la barra de Heineken Cerveza La chica Rocket La chica Rocket ¿Te gusta? ¿Viste el video, no? Sí, cómo no Pídete tomar cualquier cosa que After Hour invita, ¿ok? ¡Vamos a la pista! Hoy lunes, acá en medio del News Gracias a Bar & Drinks y a la Fundación Pupi Zanetti Y a JB Y a Heineken Y a Gansia Y a Rocket Y a After Hour Y a Diameano Y a toda esa gente Que puso chupe gratis Para que esta gente se divierta así Mira ¿Cuál es tu barra favorita? ¿Mi barra favorita? La de nuestra pelea ¡Escúta B! ¡Escúta B! ¿Por qué? ¡Ve! Porque es lo que más pega Lo mejor, lo mejor Lo mejor ¡Heineken viene arriba! ¡Vamos, Heineken! Heineken Heineken Bueno Dos puntos para Heineken Acá la línea De la promotora De todo este evento No pasa de Simba Solamente trabajo para algunas marcas Geraldine Te viene una revista ¿Conoces After Hour? Sí Bueno, síguenos de cerca Vamos a trabajar juntos Ok Gracias Geraldine, JB, Spirno Ojo con Geraldine Mira Mira cómo te dejas En la lucha de Buenos Aires Tiene que tomar JB Solamente JB La gente manda a su gente Para hacer chivos, obviamente ¿Todo bien, maestro? ¿Todo bien, maestro? ¿Te gusta esta fiesta hoy lunes? Es una masa ¿Qué querés que haga? Más no se puede pedir Loco Esto es una re fiesta Y aguante eso que es una masa Gracias a Baren Drinks y a Pupi Zanetti Y a una de una también Trajiste comida para los chicos Como de una Bien, bien Acá está la fiesta ¡Escúta, hermano! ¡Escúta, hermano! ¡Escúta! Mira, sígueme ¿Qué tal, chicas? ¿A dónde van? Al baño ¿Las puedo acompañar? Chicas, ¿se puede entrar? Ella Le hace un piquito a él Me mata No importa, dale un beso Es artístico Ahí está, un beso Ahí está Llegaste tarde, mi rey Agradece a After Hour Agradece a After Hour Producto La gente tuvo muy buena predisposición Para estar en el evento ¿Y para el verano, Baren Drinks, qué hacen? Para la costa Vamos todos a la costa Todos a la costa Vamos a estar iguales, pero más quemaditos Y sí, en realidad sí, pero una buena vida Basta un poquito de descanso Bueno, gracias, Cristian Muchas gracias No, gracias a vos Gracias a vos Muchas gracias, Baren Drinks Gracias, Pupi Gracias a toda la gente que nos trajo Todo tipo de alimentos no precederos Ropa, útiles por los chicos Y se llevaron de premio Barra Libre De las mejores marcas de alcoholes de Argentina Hoy es lunes a la noche Toda esta gente supuestamente mañana tiene que ir a trabajar Yo ya no aguanto más Yo me voy a dormir Sigan con After Hour ¡Gracias!